Hola amigos, amigas. Bienvenidos al primer capítulo de la entrega táctica de Básquet Cantera. Hoy vamos a hablar de juego interior de cara al aro y más concretamente vamos a analizar una serie de situaciones en las que jugadores con un claro perfil interior generan ventajas dentro de la zona desde posiciones siempre frontales a la canasta y a veces muy alejadas del aro. Esto es algo cada vez más habitual en baloncesto de cantera, en todo tipo de baloncesto de rendimiento y también en baloncesto profesional. Creo que se debe fundamentalmente a que los jugadores interiores cada vez tienen unas condiciones atléticas más propicias para este juego de cara al aro y también creo que se debe a que los formadores tenemos una vocación de dotar de versatilidad a estos jugadores interiores y de no especializarlos en edades tempranas, aunque por sus condiciones físicas podrían generar más ventaja o más rendimiento en primeros momentos, sobre todo de su desarrollo de espaldas a la canasta o cerca del aro, los formadores tendemos a querer que sean jugadores polivalentes, bien para su desarrollo como jugador en el ámbito profesional o en otro tipo de ligas. Hoy veremos en primer lugar una situación de transición en la que un poste con unas características físicas tremendas agarra el rebote y es él mismo quien recorre la calle central botando el balón. Genera una ventaja muy notable y muy interesante tácticamente como veremos. Después vamos a analizar una situación de uno contra uno desde cabecera, también con muchos aspectos muy ricos tácticamente y terminaremos con dos acciones de bloqueos indirectos. La primera será una acción de cross pick, una situación de un bloqueo paralelo a línea de fondo, de taco a taco, un box to box, en el que un jugador exterior bloquea para que un jugador interior, Usman Garuba, reciba en una situación que consideramos casi equivalente a la de recibir de cara a la canasta. Y terminaremos con una situación de bloqueo flare parecido a este cross pick del que os hablaba pero que se ejecutan situaciones más alejadas del aro y que está llamado a que el receptor del bloqueo reciba de cara a la canasta y pueda encarar a su par o amenazar el tiro. Voy a pasar a compartir pantalla con vosotros para poder llevar a cabo el análisis de vídeo que queremos hacer en la sesión de hoy y como os decía vamos a empezar hablando de una acción de transición. Veréis como el poste analizado agarra el rebote defensivo y es él mismo quien sale en contraataque en bote, suelta el balón desde el triple, fija el poste bajo y acaba con una finalización incontestable. Bien, el primer aspecto rico desde un punto de vista táctico es que esa capacidad que tiene este jugador para salir en bote y adelantar a otros jugadores que también están corriendo la pista es que deja atrás rezagado en el balance a su par, al 5 del Madrid en este caso. Además, por supuesto, quiero destacar como los compañeros exteriores del estudiante desde el poste que analizamos ocupan calles impares y en este caso que estoy señalando ahora en la calle par para terminar en 45 grados. Fijaos cómo no es un bote de velocidad técnicamente impecable, pero sí es destacable por la coordinación que implica y vamos a volver a pausar aquí el vídeo para que veamos cómo se materializa esta ventaja. Aquí tenemos una situación de mismatch. El jugador del Madrid que ha llegado el primero a cerrar el aro en el balance es un jugador exterior y de hecho es el jugador más bajo de los que tienen en pista. Por supuesto, el par de Guilherme Levy, del 5 que ha subido botando el balón, ya ni siquiera aparece en imagen y eso lo que ha permitido es una ventaja física cerca de la canasta que firmaríamos en cualquier momento de la posesión, pero que es especialmente destacable en estos primeros segundos, en esta situación de jugar llegando en transición. La capacidad del 5 para botar el balón y adelantar a su par genera una clara ventaja cerca del aro porque no va a haber un par equiparable físicamente que le pueda defender. Eso él lo sabe y fija el poste bajo. A mí me parece importante destacar que los jugadores exteriores que han acompañado la transición no tienen la aspiración de recibir el balón después de que se produzca este pase al poste bajo. Nadie corta, nadie la pide, aquí tenemos a un jugador activo de manos pero que no corta. Este jugador que pasa tampoco busca un mano a mano ni busca recibir con un corte sobre el poste porque saben que la ventaja que se ha generado gracias a esta acción de recorrido por la calle central es suficiente, es una ventaja más que suficiente. Vamos a verlo ahora una vez más a velocidad de partido y sí que vamos a destacar como él desde este momento ya ocupa la calle central y tiene claro que es el espacio que quiere ocupar. Nunca va a abandonar esta calle central. Él después de soltar el balón corta al poste bajo para maximizar esa ventaja física que ha cimentado gracias a su capacidad para salir en bote y para dejar atrás a su par. Que no es capaz de llegar a recuperar. Vamos a terminar de ver la acción a velocidad de partido y pasaremos a nuestro siguiente análisis. Vemos como fija y finaliza, de ahí no sale. Vamos a pasar ahora a ver una acción de uno contra uno desde cabecera que a mí me gusta mucho promover en cantera. En todos mis equipos he potenciado mucho estas acciones, estos aislamientos, estos aclarados desde la cabeza de la bombilla porque generan muchas dudas en el rival. El rival en muchos casos si no tiene un armazón defensivo muy sólido no sabe bien con quién ayudar en uno contra uno desde cabecera porque no es claro siempre cuál es el lado débil. Veremos como aquí además se introduce un elemento táctico muy rico que genera aún más confusión en la defensa. Tenemos una recepción de un jugador interior lejos del aro y aquí voy a pausar el vídeo en este momento porque se está produciendo un elemento táctico importante para nosotros. Aquí tenemos lo que luego veréis que es un bloqueo indirecto vertical. Este jugador va a entrar en contacto con este defensor para liberar a este otro jugador que sube desde esquina a ocupar 45. Eso va a suponer que el jugador que inicialmente estaba llamado a hacer la primera ayuda, que es este, no vaya a poder hacer esa primera ayuda porque tiene que acompañar a su par y sin embargo el jugador que adquiere esta nueva responsabilidad de último o de primera ayuda, que es el dorsal número 5 que destacamos ahora, no vaya a llegar debido a esta maniobra táctica que estamos destacando aquí, ¿de acuerdo? Este cambio de posiciones, bueno en este caso es un bloqueo vertical, obliga a la defensa a comunicarse, vemos que luego hay una situación de comunicación gestual, pero no es suficiente para que se produzca una reasignación de roles y tengamos claro quién hace la primera ayuda. He destacado a esos jugadores como defensores en primera ayuda porque dibujamos aquí la línea de aros desde esta posición de cabecera hasta abajo, ¿de acuerdo? Y realmente quien parece que cae en el lado débil, veremos que Gilad va a penetrar hacia su mano derecha, hacia este lado, ¿de acuerdo? Hacia acá, va a penetrar con esta mano. Quien cae en su lado débil es el jugador que está en este lado de la línea de aros. Bien, veréis también que la táctica y la técnica se entrelazan en muchos casos y vais a ver cómo este cambio de posición, este bloqueo indirecto, permite a Gilad pintar el pase antes de poner el balón en el suelo sobre su mano dominante. Además, hay un detalle que me gusta mucho, es que solo ejecuta un cambio de mano, que ni siquiera es en puridad un cambio de mano, porque no finaliza con mano izquierda sino con derecha. Yo soy un firme defensor de que es mucho mejor un cambio de mano decisivo que tres regulares. Ahí vemos el bloqueo, contacto, cinco, no se entera que tiene que saltar a la ayuda, gracias a esa maniobra táctica en el lado contrario y finaliza en canasta Gilad, desde muy arriba, también impidiendo que el jugador de lado fuerte que había saltado, pudiera molestarle. Vamos a pasar ahora a ver una serie de reacciones sin balón, de reacciones a la penetración o al juego sin balón, que me parecen muy destacables en términos, sobre todo, de timing. Vamos a ver la secuencia completa a velocidad de partido y después veremos la secuencia completa también a cámara lenta y una tercera vez para un análisis más analítico a velocidad de partido. Veis que aquí tenemos situaciones de acompañamiento de penetración, aquí vemos un relojito clásico con un buen juego de manos, recibe abajo y es capaz de subir el balón. Aquí también buen timing de salto y buen timing de juego sin balón. Bien, en esta primera acción, que es mi favorita de la secuencia, lo paro aquí, vemos cómo Gilad es capaz de abandonar una posición cercana al aro para, primero, dejar espacio a esta penetración y, en segundo lugar, generar esta línea de pase que estoy sobremarcando en la línea de desplazamiento. Es un movimiento que no es intuitivo, y menos para un jugador interior, es un movimiento que hay que trabajar con nuestros jugadores. Genera una línea de pase y después toma una gran decisión táctica, que es no seguir acercándose al aro, porque se chocaría con el defensor, y finalizar en el corazón de la zona. Fijaos cómo, sobre la penetración, deja espacio, genera esa línea de pase, y en vez de chocarse con el defensor que espera debajo, sube el balón arriba, por encima de la cabeza, donde nadie puede llegar, y finaliza. Bien, aquí, una vez más, lo destacable es el timing. Digo una vez más, porque en la situación anterior también vemos una buena ocupación de espacio en relación con el tiempo. Pero aquí aún más, me parece verdaderamente digno de mención cómo él está ocupando el espacio, fijaos en este pie que está fuera de la zona, ojo al detalle, y este otro pie que está dispuesto. Pero dispuesto, y digo bien dispuesto, no se anticipa, no se precipita, no ocupa el espacio demasiado pronto, y además está en un constante contacto visual con el balón. Fijaos cómo él está mirando el balón. Hay una línea aquí de mirada, claramente, con el balón, para poder atacar el aro en el momento justo, en el timing exacto. Fijaos cómo espera, da ese paso, recibe el balón y lo sube. Una gran capacidad también de coordinación de manos y pies. Ahora, la siguiente acción que vamos a ver es una acción de relojito clásico. Seguro que todos lo hemos trabajado alguna vez. Una penetración hacia fondo del jugador exterior tiene que generar una reacción de formar un círculo o un relojito del jugador interior, ganando aquí corazón de la zona. Lo verdaderamente relevante no es sólo este movimiento sin balón, sino el timing con el que lo hace. En muchas ocasiones trabajamos estas acciones en nuestros entrenamientos, pero como queremos generar un automatismo en el jugador, lo hacemos de una manera casi rutinaria y los jugadores acaban haciéndolo poco menos que por inercia. Aquí, lo que tenemos que trabajar, en lo que tenemos que insistir, es en el timing. Un jugador ansioso probablemente habría ganado el corazón de la zona demasiado pronto y habría acabado en una posición más profunda, más incómoda para analizar. El poste al que analizamos aquí y la aspiración que tenemos que tener con nuestros postes es ese equilibrio entre espacio y tiempo para recibir en una posición cómoda, acompañando penetración. Recibe abajo y es capaz de subir el balón bien arriba, así desde luego da gusto. Un jugador con pasión, siempre en mi equipo. Aquí tenemos una situación de transición en la que lo destacable es, una vez más, el contacto visual de nuestro poste que juega en posiciones frontales con el balón para saber cuándo dar ese paso, cuándo atacar el espacio, aquí castiga una segunda ayuda que no llega, y finalizar. Estamos, de nuevo, ante un buen juego sin balón, acompañado de un buen juego de pies y de manos, pero sobre todo, especialmente destacable en términos de timing. Es algo que podemos trabajar, que de hecho es importante que trabajemos. Aquí vamos a ver la secuencia completa otra vez. Estaciones en las que se aleja del balón, situación, situaciones en las que espera, el momento de atacar el espacio, castiga segundas ayudas. Siempre con el timing como común denominador para poder finalizar y producir desde posiciones frontales a lado. Aquí acompaña la penetración en el momento justo, su envergadura por supuesto ayuda. Vamos a pasar ahora a analizar una serie de acciones derivadas de bloqueos indirectos. La primera, como os decía, es una situación de box to box en la que el jugador interior que recibe el bloqueo, Jesús Mangaruba, termina en una posición equivalente a una recepción frontal. Por supuesto, en el capítulo sobre juego interior de espaldas a la canasta, veremos más situaciones de este tipo con estos cross picks, estos bloqueos paralelos a línea de fondo, pero hemos querido incluir esta situación aquí porque la calidad del bloqueo es tal y la toma de decisiones es tan buena por parte del jugador interior que realmente es equiparable o casi se puede clasificar como una situación de recepción frontal jugando de cara al aro. También, por supuesto, hay elementos de técnica individual. Fijaos ahí cómo se juega el bloqueo, un bote potente que le da estabilidad y aquí vamos a hacer un breve reconocimiento de derechos que siempre es importante. Y vamos a pausar la imagen pronto en esta toma a cámara lenta para que veamos el contacto en el bloqueo. Fijaos cómo el jugador exterior, responsable de hacer el bloqueo, entra en contacto con el par de Usman y genera todo este espacio para Garuba, para que él reciba y se dé la vuelta. Genera todo este espacio muy cercano a la canasta. Por supuesto, la labor de Garuba de swing, de llevar el balón de esta cadera derecha a esta cadera izquierda y ese bote duro, ese pro hop, ese bote potente que le da estabilidad, es un trabajo excelente en términos de toma de decisiones y de técnica individual. Pero realmente todo el espacio que le genera a este bloqueador a la espalda, anulando casi la posibilidad de que su defensor se ponga adelante o llegue a obstaculizar la penetración o la finalización, es verdaderamente destacado. Vamos a verlo otra vez a cámara lenta para poder apreciar toda la ventaja que se genera en esta situación. Y lo veremos una última vez a velocidad de partido. Cuando buscamos calidad en nuestros sistemas, buscamos un bloqueo de este tipo. Un bloqueo que permita finalizar debajo de la canasta. Por último, vamos a analizar una acción de bloqueo flare. Es un bloqueo, como decía antes, parecido al cross peak que acabamos de ver, pero se juega con un ángulo similar, pero más lejos de la canasta. Y está llamado a permitir, como os indico en la diapositiva, que el jugador interior que recibe el bloqueo pueda encarar, o bien para amenazar el tiro, o bien para jugar uno contra uno de fuera dentro. Puede jugarse contra su propio par, si no hay un cambio en el bloqueo, o contra otro jugador interior que presumiblemente será más lento y que tenga más dificultades, o bien para puntear el tiro desde cerca, o bien para sujetar el uno contra uno. Vamos a ver una imagen de un partido de primera nacional masculina entre Club Baloncesto Torlodones y Las Rozas, en el que el bloqueo no es de la máxima calidad, no es un bloqueo tan bueno como el anterior, pero sí es verdad que nos sirve para ilustrar el efecto que tiene este bloqueo y lo que permite para nuestros jugadores interiores. Aquí tenemos a un 5 que ha puesto este bloqueo, este flair, de acuerdo, el jugador llamado a recibir el bloqueo del rival era este, que pasa por debajo, hace un poco de dip under the pick, se queda aquí un poco hundido, entonces no llega a haber contacto, pero este jugador 77 que nos está dando la espalda sale, aquí le vemos de espaldas, para recibir el balón y encarar a su par. Si hubiera habido un cambio entre los defensores, el jugador rojo 77 se habría quedado con este jugador de Torlodones, presumiblemente más lento o con peor juego de pies para aguantar. Esa es una de las finalidades que se persiguen con este tipo de bloqueo. Vamos a ver la acción, ahí encarar, después se juega una inversión, no se genera una gran ventaja. Vamos a verlo una segunda vez, la velocidad de partido, para poder apreciar la trayectoria del corte, el cambio de ritmo que quiere llevar a cabo el 77 para ejecutar y enseguida se pone de cara al aro, cumple el objetivo del bloqueo. Bien, voy a dejar de compartir pantalla con vosotros para despedirme. Hasta aquí este primer capítulo de la entrega táctica de básquet cantera. Espero que lo hayáis disfrutado y os veo en la próxima. Sin falta, no falléis. ¡Gracias!